Señores, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos una vez más a este canal Anatomía Educando para el Futuro. En esta ocasión tenemos un quiz de anatomía. En este quiz vamos a estar hablando de los miembros inferiores. Vamos a evaluar qué tanto sabes de las estructuras óseas de los miembros inferiores y también de las inserciones musculares a nivel de los miembros inferiores. Espero que disfrutes de este contenido y que te vaya bien en este examen. Así que sin más preámbulo, iniciamos. Acá tenemos la primera pregunta y dice ¿qué músculo se inserta en la estructura señalada? Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción A, dice músculo peroneo largo. Músculo peroneo largo. Opción B, músculo tibial anterior. Opción C, músculo tibial posterior. Y opción D, músculo peroneo corto. Y la pregunta es a este nivel. ¿Qué músculo se inserta en la estructura señalada? En esta estructura señalada tenemos que saber que es el quinto metatarsiano. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Específicamente esa tuberosidad que se evidencia ahí. Es la tuberosidad del quinto metatarsiano o la apófisis estiloides, también conocida. ¿Entendido? ¿Qué músculo se inserta ahí? Bien, la opción correcta de la inserción muscular que tenemos acá es el músculo peroneo corto. El músculo peroneo corto es la opción D y es la respuesta correcta. Vamos a confirmar eso en el atlas digital. Acá tenemos el atlas digital y específicamente en esta zona que mostramos es donde queremos que vean bien qué músculo o en este caso qué tendón de qué músculo es que termina. Recuerden que son los tendones que culminan a nivel de las porciones óseas y es este que señalamos acá. Ese es el tendón del músculo peroneo corto. Aquí dice músculo peroneo corto o segundo peroneo. Es el músculo que tenemos acá. Si podemos aislarlo para que ustedes sepan más o menos de dónde viene y miren dónde termina. ¿Entendido? Esa es la respuesta correcta. Músculo peroneo corto. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2. ¿Cómo se llama el hueso señalado? Acá tenemos el hueso señalado. Es este. Uno de los huesos del pie. Y nos mencionan acá el cuboides, el astrágalo, el navicular o la cuña medial. ¿Cuál de estos huesos es el que señalamos acá? Vamos a ver. La respuesta correcta aquí es el hueso navicular. El navicular es la respuesta correcta que tenemos acá. Nos vamos nuevamente al atlas digital para evidenciar justamente ese hueso. Quitamos las porciones musculares y vamos a ir directamente a la parte ósea donde vamos a mostrar cuál hueso es el que señalamos. Y es justamente este aquí. Miren acá. Hueso navicular es la respuesta correcta que tenemos. El cuboides es este, que estaba también dentro de las opciones. Y la cuña medial, que es esta, acá. Cuña medial o cuneiforme medial, también conocido. ¿Entendido? El calcáneo es este hueso acá, que es el hueso del talón. Ya saben la respuesta correcta. Hueso navicular, también conocido como escafoide. Es uno de los huesos del tarso. En el talso existen siete huesos. ¿Entendido? Pasamos a la pregunta número tres. La pregunta número tres nos dice acá, ¿qué músculo tiene inserción en este saliente? El saliente que se evidencia aquí. Este saliente se denomina espina asiática. Ese es el nombre que tiene. En la espina asiática, ¿qué músculo se inserta? Ahí tenemos diferentes opciones. Opción A, músculo pectíneo. Opción B, músculo recto femoral. Opción C, músculo bíceps femoral. Y opción D, músculo gemelo superior. ¿Cuál de estas opciones es la que corresponde para tener su inserción aquí? Inserción de origen. Vamos a ver. La respuesta correcta, señores, es el músculo gemelo superior. También conocido como gémino superior. O sea, el pectíneo se inserta, pero en la parte anterior, aquí, del hueso coxal, específicamente en el pubis. El recto femoral se va a insertar, pero aquí, en la espina iliacán anterior, vamos a ver este músculo gemelo superior. Entonces, nuevamente, vamos al atleta digital para mostrar en la región glútea, ese músculo llamado gemelo superior, que es el que vamos a tener en esta zona, aquí, que es la espina asiática. Vamos a agregar la parte muscular. Músculos, 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 músculos. O sea, aquí tenemos el músculo que tiene inserción a este nivel. Míralo acá. Músculo gemelo superior. El músculo gemelo superior es la respuesta que nosotros elegimos como respuesta correcta. Podemos aislarlo para verlo mejor en la espina asiática. Míralo ahí. Es la estructura que estuvimos señalando. ¿Entendido? Espina asiática, músculo gemelo superior. Seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes músculos se origina en esta zona? Esta zona que se evidencia aquí. Estamos delimitándola. Esto corresponde a la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática pertenece a este segmento del hueso coxal que se llama ischium. Y aquí tenemos las diferentes opciones. Sartorio, obturador interno, bíceps femoral y músculo grácil. Sartorio, obturador interno, bíceps femoral y músculo grácil. Grácil o recto interno. Repuesta correcta. Músculo bíceps femoral. El bíceps femoral es el que va a tener origen en la tuberosidad isquiática de estos músculos que se evidencian acá. Veamos esto en el atlas digital. Acá estamos nuevamente en el atlas digital y podemos verificar acá el músculo bíceps femoral que va a tener inserción a este nivel. Entonces, este que se evidencia aquí es el músculo bíceps femoral, específicamente la cabeza larga. Mírenlo ahí. Cabeza larga del bíceps femoral. Vamos a aislarlo para que ustedes puedan ver bien su inserción. Es justamente donde estábamos señalando. Tuberosidad isquiática. ¿Entendido? Seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuál músculo se inserta en la cara anterior del sacro? Aquí estamos delimitando justamente donde debe de insertarse. ¿Qué músculo se inserta en la cara anterior del sacro? A. Gemelo superior. B. Músculo pectíneo. C. Músculo piriforme. Y D. Músculo obturador interno. Estas son las opciones que tenemos. Vamos a ver. Pueden ir dejando en los comentarios cuáles son sus respuestas. Y la pregunta favorita que le ha salido acá. De la que ustedes se sepan. La respuesta correcta a esta pregunta, señores, es el músculo piriforme o piramidad de la pelvis. Músculo piriforme o piramidad de la pelvis es el que tiene inserción acá en la cara anterior del sacro. Es decir, origen. Inserción de origen, inserción de origen, recuerden. Vamos a ver esto en el atlas digital para que lo conozcan. Músculo piriforme o piramidad de la pelvis. Aquí podemos evidenciar, señores, miren. Este es el músculo piriforme o músculo piramidad de la pelvis. Vamos a aislarlo para que ustedes puedan ver que es el que tiene origen acá en la cara anterior del hueso sacro. Mirenlo ahí. Entonces, músculo piriforme o piramidad de la pelvis. Luego de que se origina acá, sale por el agujero siático y termina a nivel de trocánter mayor del fémur en su borde superior, lugar de terminación de este músculo piriforme. Seguimos acá con la pregunta número 6. ¿Cuál músculo tiene inserción en esta zona? La zona que evidenciamos aquí es esto, justamente donde se encuentra esta línea. Y acá tenemos diferentes opciones. A. Glúteo mayor. B. Músculo glúteo menor. C. Músculo glúteo medio. Y D. Músculo ilíaco. La respuesta correcta a esta pregunta es el músculo glúteo menor. Músculo glúteo menor es el que tiene inserción en esta zona. Recuerden eso. Vamos a ver esto a nivel del atlas digital para poder confirmarlo. Acá estamos en el atlas digital. Vamos a colocar los tres glúteos para que ustedes confirmen. Miren, este es el músculo glúteo mayor o glúteo máximo. Luego tenemos el músculo glúteo medio. Mirenlo acá. Miren lo que ocupa. Casi llegando a la cresta ilíaca. Quitamos. Y quitamos este que es otro músculo que no me interesa. Entonces, ahí podemos evidenciar donde tiene inserción el músculo glúteo menor. ¿Qué es este? Glúteo menor. Ahí podemos ver justamente en la línea que delimitamos. Que es la línea glútea. Y aquí podemos verlo mejor. Miren. La línea glútea que delimitamos. Para que ustedes vean que no estamos inventando nada. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Salimos de ahí. Y aquí le mostramos nuevamente esa línea. Insección del músculo glúteo menor. Repuesta correcta. La B. Pasamos a la pregunta número 7. ¿Qué músculo se inserta aquí? Aquí. Mírenlo bien. Aquí en esta zona. Este es el trocán termenor del fémur. Tenemos acá diferentes opciones. Piriforme, pectinio, bíceps femoral, iliozoax. Piriforme, pectinio, bíceps femoral, iliozoax. Es decir, a este nivel termina. ¿Qué músculo? Tiempo. El músculo que termina a este nivel insertándose de todos ellos es el músculo iliozoax, también conocido como zoax ilíaco. El músculo iliozoax o zoax ilíaco. Vamos a ver esto en el atlas digital. El músculo iliozoax o zoax ilíaco, señores, mírenlo acá. Este es un músculo que proviene del abdomen. Aquí podemos ver músculo zoax mayor. Que él se combina con quién? Con el músculo ilíaco que va a tener inserción aquí dentro, en la fósilidad interna. Y los dos músculos van a culminar uniéndose, formando un solo músculo, que es el iliozoax, que termina acá en el trocán terminal del fémur. ¿Entendido? Este músculo es sumamente importantísimo. Recuerden, la acción de héroe hace la flexión de la cadera sobre el abdomen. Aquí dice, inserción trocán terminal del fémur. Entendido, iliozoax. Miren acá el músculo ilíaco, para que vean la diferencia. Y recuerden que este va a unirse también con el músculo zoax mayor, que es el otro que mencionamos. Y ahí es que forman el músculo iliozoax. Bien, aquí dice, trocán terminal del fémur. Por medio del tendón del músculo zoax mayor. Nítido. Síganme para más contenido, señores. Suscríbanse a este canal si les gusta este tipo de contenido. Pasamos a la siguiente pregunta. Dejen también en los comentarios, señores. ¿Qué otro tipo de videos ustedes quieren ver de esta manera, estilo quiz? Vamos a ir acá. Justamente en esta zona. Dice, ¿qué músculo se inserta aquí? Esto es, cara lateral del trocán del mayor del fémur. Músculo obturador interno. Opción B, músculo glúteo menor. Opción C, músculo glúteo medio. Y opción D, músculo glúteo mayor. Es decir, termina justamente en la cara lateral del trocánter mayor. La respuesta correcta aquí, señores, es el músculo glúteo medio. Músculo glúteo medio es el que culmina en la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Vamos a ver esas opciones. Bien, nos vamos acá a la región glútea, en el atlas digital, en esta región glútea del lado izquierdo. Y aquí vemos el músculo glúteo medio. Entonces, músculo glúteo medio, ahí podemos evidenciar. Aquí menciona, cara lateral del trocánter mayor del fémur. Ese es el músculo glúteo medio. ¿Entendido? Pasamos a la pregunta número 9. Dice, ¿qué músculo termina a este nivel? Este nivel aquí, señores. Esto es por encima del cóndilo medial del fémur, justamente aquí. Tiene un nombre específico, no se lo puedo decir. Aquí dice, músculo sóleo, aductor mayor, bíceps femoral, músculo poplítico. Vamos a ver, ¿cuál es? Respuesta correcta, señores. Es el músculo aductor mayor, o tercer aductor. El tubérculo aquí se llama tubérculo del aductor mayor, o del tercer aductor. Esto está por encima del cóndilo medial del fémur. El aductor mayor se localiza justamente en la región media del músculo, pero podemos evidenciarlo en este compartimiento. Vamos a quitar acá el semimembranos y el semitendinoso para poder ver bien el músculo aductor mayor, que es este. Entonces, el aductor mayor, el curmina, miren bien, esto es cóndilo medial del fémur, y es donde teníamos acá la señalización. Ese es el tubérculo del aductor mayor. ¿Entendido? Ahí es donde tenemos esa inserción. Tubérculo del aductor mayor. Acá, tubérculo del aductor. Es el lugar que señalamos. Respuesta correcta. Único músculo que podíamos mencionar ahí. Bien, las demás preguntas. ¿Con qué hueso se articula esta porción de la tibia? ¿Qué es esto que estamos señalando aquí? ¿Esa porción de la tibia con qué hueso se articula? Acá tenemos las diferentes opciones con el calcáneo, el peroné, astrágalo o cuboides. ¿Con cuál de estos huesos se articula este segmento de la tibia? Bien, señores. La respuesta correcta es con el astrágalo. El astrágalo es este hueso que vamos a tener articulándose con la tibia y el peroné. Único hueso del tarso que se articula con los huesos de las piernas. También conocido como talus, astrágalo o talus. Veamos ese hueso. Acá está, señores. El astrágalo o talus es el hueso que se va a articular con la tibia y el peroné. Formando aquí una articulación conocida como articulación tibio-peronio-astragalina. Articulación tibio-peronio-astragalina, también llamada mortaja del pie. Esta característica de este hueso es el que me permite hacer algunos movimientos importantes a nivel del pie. Tenemos acá la pregunta número 11. ¿Qué músculo se origina en la zona señalada? La zona señalada, señores. Va desde aquí hasta acá. Es conocido como línea oblicua. Tenemos acá músculo sólido, músculo tibial posterior, músculo bíceps femoral y músculo peronio corto. Bueno, está reñida la cosa. La respuesta correcta a esta pregunta es el músculo sólido. Esa línea también se llama línea del sólido, señores. Está en la tibia y en el peroné. Justamente esto es cara posterior de la tibia. Inserción acá, músculo sólido. Miren acá, se ve mejor esa línea, que es la línea oblicua de la tibia o línea del sólido. Y vamos a ver la parte muscular. Ahí agregamos el músculo sólido, que es este. Y vamos a aislarlo para verlo mejor. Músculo sólido es el que tiene inserción en la línea del sólido o línea oblicua de la tibia. Entonces aquí menciona en la línea del músculo sólido. Seguimos con las demás preguntas. Pasamos a la pregunta número 12. ¿Quién termina a este nivel? ¿Quién termina a este nivel? Tenemos ligamento colateral peronio o colateral lateral peronio. Tenemos el ligamento colateral tibial. Tenemos el ligamento rotuliano. Y el ligamento cruzado anterior. Esas son las diferentes opciones. Nos vamos con la parte de ligamentos. Que también no se pueden quedar en estos temas. A este nivel. Eso se llama tuberosidad anterior de la tibia. Para que sepan bien. Y la respuesta correcta a esta pregunta es. Nada más y nada menos que. Ligamento rotuliano. Ligamento rotuliano. Es la opción C. También conocido como ligamento patelar. Vamos a ver. Eso en el atlas digital. Aquí podemos ver el tendón del cuádrice. Que es esto. Del tendón del cuádrice se desprende. Ese ligamento que ya hemos mencionado. Llamado ligamento rotuliano. O ligamento patelar. Miren donde culmina. Que es en la tuberosidad anterior de la tibia. Entendido. Si se percute acá este ligamento. Podemos tener un arco reflejo. Que me va a permitir la extensión de la pierna sobre el muslo. Ese es el reflejo rotuliano. Muy importante conocerlo. Seguimos con la pregunta número 13. ¿Qué músculo se inserta en esta zona de la tibia? Tibia. Aquí. En esta zona de la tibia. ¿Qué músculo se inserta? A. Músculo sartorio. B. Músculo tibial anterior. C. Músculo bíceps femoral. Y D. Tracto iliotibial. ¿Qué músculo se inserta en esta zona? Vamos a ver. Respuesta correcta. El músculo sartorio señores. Músculo sartorio. Es la respuesta correcta que tenemos acá. Vamos a ver esto en el atlas digital. Aquí podemos evidenciar. Miren. Esto es en la cara media de la tibia. Y ese es el músculo que estamos señalando. Músculo sartorio. Miren. Lo que mostramos fue cara media de la tibia. Pero también vamos a tener acá dos músculos más. En este caso dos tendones de dos músculos más. Que es este. El recto interno o grácil. Y este que es el músculo semi-tendinoso. Tendinoso. Estos tres músculos ayudan a formar sus tendones. La famosa pata de ganso. Acá. Pata de ganso o pata anserina. Superficial. Hay una profunda formada por el músculo semimembranoso. Aquí se puede ver. Músculo semimembranoso. Que es este. Él va a tener una pata de ganso profunda. Pero la que me interesa es esta. La superficial. Ahí tenemos el músculo sartorio. Que es el que tenemos como opción de las preguntas. Cara media de la tibia. Extremo superior. Pasamos a la pregunta número 14. ¿Qué músculo se inserta en la zona señalada? Esto aquí. Esto es el peroné. El huesito fíbula. Y aquí estamos en el vértice. Músculo peroné largo. Opción A. Músculo tibial anterior. Opción B. Músculo bíceps femoral. Opción C. Y músculo peroné corto. Opción D. Vamos a ver. ¿Cuál sería de ellos? La respuesta correcta, señores, es el músculo bíceps femoral. Específicamente el tendón del bíceps femoral. Es el que culmina en el vértice del peroné. ¿Entendido? Vamos a ver esto a continuación. En esta misma, vamos a evidenciar acá este. El tendón del bíceps femoral. No vamos en la parte lateral. Miren. Esa es la cabeza corta del bíceps femoral. Para que lo vean bien. La dejamos. Y luego la acercamos un poquito. Esta es la cabeza larga. Se unen los dos y forman el tendón del bíceps que culmina a nivel del peroné. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Miren. A nivel del peroné. En el vértice. Eso es lo que tenemos. Bíceps femoral. Tendón de este. Siguiente pregunta. Dice acá la pregunta número 15. ¿Cuál músculo se inserta en la zona señalada? ¿Cuál músculo se inserta en la zona señalada? ¿Qué es esto? Entonces también la fíbula. Su diáfisis. Tenemos opción A. Peronio corto. Opción B. Peronio largo. Opción C. Solio. Y opción D. Bíceps femoral. Descartamos entonces el bíceps femoral y nos vamos a quedar con el solio, peronio largo y peronio corto. Y como estamos hablando del peroné, vamos a ver. Todos se insertan ahí. Entonces respuesta correcta es aquí señores, el peronio largo. Músculo peronio largo o primer peronio. Vamos a ver eso en el atlas digital y confirmamos. Aquí tenemos, este es el músculo peronio lateral largo o músculo peronio largo. Peronio largo, se inserta en la cara lateral y justamente aquí en esta parte de la cabeza del peroné. Pero el bíceps es en el vértice, bíceps femoral. Entonces ahí podemos ver. Peronio largo señores. Para descartar el peronio corto se encuentra más por abajo. Miren, peronio corto, que lo vimos ahorita cuando insertamos en una pregunta que había por ahí. Entonces miren acá, peronio corto es en la parte más inferior de la diáfisis del peroné, la cara lateral. Sí. Y hasta aquí señores, todas las preguntas que teníamos para ustedes de miembros inferiores. No hay más preguntas. Tienen que suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y déjenme en los comentarios si les gustó este tipo de contenido, cómo fuimos presentando las preguntas y aclarando las dudas que ustedes tengan. También me pueden dejar en los comentarios de qué tema específico les interesa este tipo de quiz. El doctor no se tuvo con ustedes. Recuerden que esto le puede servir de repaso para cualquier examen que ustedes tengan de anatomía. Nos vemos en una próxima. Queden bien.